Un día nos sentamos las 22 mujeres y dijimos vamos a colocar en un escenario lo que se produce. Cosechando frutas, verduras, plátanos y hasta comercializando huevos, este matriarcado mejoró su economía. Tenemos un mercado campesino solidario reconocido con productos de calidad, con una oferta en esa carta de 100 productos, son 100 emprendimientos rurales dinamizados. Sí, mercado solidario que fue posible por el apoyo brindado de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias que busca generar condiciones reales para que los pequeños productores puedan vender sus productos no solo a particulares, sino a empresas y entidades. Realmente hemos contado con el apoyo y asesoría de la UAEOS, allí es donde mira uno y efectivamente esas organizaciones y estos procesos son importantes para crecer dentro de los territorios. Articulando esfuerzos, la UAEOS y el Ejército Nacional ayudan a que estos cultivadores transporten sus alimentos para facilitar las ventas de sus productos. Se le tiene el tamarito, los huevitos de campo. Recogemos estos productos en sus fincas y los traemos a las diferentes urbes, ciudades, que montan los proyectos de mercados campesinos solidarios para que se puedan distribuir sin intermediarios y lleguen productos frescos directamente a la cadastra familiar. Apoyo que estas 22 mujeres y sus familias agradecen para agilizar los procesos de venta de los mercados campesinos de Colombia. Seguir creciendo dentro del proceso de compras públicas, confiar en que se puede trabajar con el Estado, en que podemos hacer un equipo dentro de los territorios.